... ... ... ... Las cuatro comunidades del norte de España hemos firmado un documento que haremos llegar al ministerio en el día de hoy. Un documento, un acuerdo histórico con nuestra postura común y consensuada sobre la fase final de negociación de la PAC para el periodo 2023-2027. Se trata de un documento fruto de la negociación, del diálogo, del acuerdo, un documento de acuerdo que recoge lo necesario. Evidentemente, este tipo de acuerdos siempre hay que ceder y no es el documento al 100% que Cantabria firmaría en su postura frente a la PAC, pero sí recoge lo esencial de las cuatro comunidades autónomas. Queremos que la autovía de la PAC, que se está acabando de realizar, tenga una salida para la cornisa cantábrica que de momento no tiene. Desde que se iniciaron las negociaciones de la PAC, esta consejería ha instado oficialmente, entre otras cuestiones, a defensa de un presupuesto fuerte para la PAC. Nuestra preocupación se acrecienta por lo que vamos conociendo sobre la posición del mapa en algunas cuestiones, referidas en especial al diseño de las diferentes ayudas directas del primer pilar, como ya les he comentado, creemos que la posición del Ministerio presta más atención a la agricultura que a la ganadería y que se acerca más a los sistemas productivos del interior y del Mediterráneo que los de la España del Norte. ¡Gracias!